Y continuando con más información, y es que llueve críticas grandes, enormes, a través de las redes sociales sobre la seguridad del Palacio de Justicia por dejar entrar a Yailín con vestuario prohibido por Centro Judicial Villalona. Ajá, esto ocurrió el sábado cuando se suponía se le iba a conocer la medida de coerción a Tekashi y los medios y las redes, pues las lluvias críticas no cesan por la seguridad del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que dejó entrar a la urbana Yailín, la más viral, con vestido no adecuado y prohibido para todos los palacios judiciales del país, para todas las sedes judiciales y dependencia también de lo que tiene que ver el Poder Judicial. Ahí vemos pues a Yailín, no sé si tenemos por ahí un video para verla, un video sin audio. No hay foto que no se te escache besándola, pero ¿por qué me tienen que poner esa foto? Tantas fotos que tiene Yaya bonita, y tienen que poner esa foto específicamente. Atención producción, así, mira qué cosita más tierna, qué cosita más chula, mira qué cosita más tierna mamá, ¿por qué tienen que ponerme que te escache dándole beso a Yailín? Es una, ahí, mira ahí, ahí vela Yaya, chumamá, quita esa por favor, quita esa vaina de ahí. Está celando la gente tú ahora. Bueno, tú sabes que la autoridad tiene que dar ejemplo, o sea, tiene que hacer para todo el mundo la ley. O sea, ella que entró con eso, con esa vestimenta inadecuada para un ciudadano en un sitio donde se verá con lo jurídico, lo judicial, el Palacio de Justicia. Yo entiendo que hay que tomar cartel en el asunto, llamar la atención a esa gente, tú me entiendes, porque se dejan llenar los ojos porque es una figura pública, pero el vaina tiene que ser para todo el mundo. No, usted no entra así, usted está mal vestida para esto, tiene que venir con una camisa o algo, porque no puede venir así y no porque sea Yailín la vamos a desentrar. Entonces, en este país, como dicen la gente de allá, es así, o sea, si usted es fulano, sí venga, si usted es perinceo, no, usted no, porque usted es de aquella casa, usted no. No, en este país hay que revisarlo porque yo creo que aquí trabajan al revés. Mire, señores, siendo justo con esto, ustedes saben que nosotros trabajamos en el departamento de prensa y a diario tenemos que ver este tipo de cosas. Vamos a revisar la normativa porque lo que sí tengo entendido es que para asuntos de visita y demás cosas, por ejemplo, para realizar, vamos a llamarle cosas cotidianas, está prohibido algo que para mí es un mero disparate, un país tropical, pero está prohibido entrar a los palacios de justicia de manera, a lo que ellos le llaman informal, que yo no sé quién es que tiene el código de vestimenta en el país, no sé dónde está escrito, en qué parte de la constitución, pero bueno, ese es por esa parte, nosotros a diario en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís tenemos que mirar gente que viene de cualquier parte de la ciudad a realizar cualquier función cotidiana y es imposibilitada de entrar al Palacio de Justicia, yo lo veo eso a diario porque a diario voy al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, pero ahora con los imputados, yo he visto imputados que han ido hasta descalzo, están en la casa de Chile, la carcelita como se le conoce, entonces aquí se llaman verejinales a cada rato, hay presos que van en Bermuda y demás, ¿verdad? Hay que ver realmente y revisar y cualquier persona que conozca del sistema judicial, que esté mirando este espacio, que conozca de la ley, que no explique para ver si realmente se violó algún tipo de procedimiento aquí, porque hasta donde tengo entendido con los imputados, o sea con las partes, creo que no es tanto esta normativa, que es más bien para las personas comunes que van a buscar otro tipo de servicio, eso es por esa parte agregada. O sea, para implicar a nuestra gente, los que van a audiencia, los que van a buscar algún papel, ¿verdad?, judicial, el papel de buena conducta, por ejemplo. Exacto. Cosas así, entonces no la aplicaría en el caso de Yailín. O sea, la aplicaría en el caso de Yailín, pero como Yailín, su pareja... Es parte, es parte de un proceso. Exacto, entonces ahí no la aplicaría. Exacto. Pero ahora bien, hay otro punto más interesante, señor. Mírenla ahí, mírenla ahí, mírenla ahí. Eso, ahí mismo, déjala ahí esa imagen del pueblo santísimo. Mira, me tripeé en trajes de pana, ¿tú lo ves? El abogado, el abogado, para mí que el abogado salió de una boda y le dio para allá directo. Se la está viviendo. Pero bueno, está bien. Pero miren, señores, la parte que preocupa de este caso, ya entrándonos un poco más serio, Ustedes saben, todos conocemos la gran cantidad de casos que tenemos en la República Dominicana donde mujeres están siendo víctimas de cualquier tipo de violencia. Sin embargo, las autoridades en algunos de estos casos no proceden. Sin embargo, en este, óigase bien, se está hablando de una familia que promete ser, y aparentemente lo van a lograr, ser la próxima familia Kardashian. Atención con eso, vamos a tener una familia Kardashian en la República Dominicana porque acuérdate que entró Yailin a escena, luego viene la hermana, ahora entró la mamá. Esperamos el papá de Yailin, lo que estamos esperando. Que el papá de Yailin falleció. Ah, ok, disculpa, no sabía que falleció. Mi futuro suegro, mi futuro suegro no sabía que había fallecido. Pero estamos esperando, estamos esperando el hermano de Yailin, entonces, si hay uno. Porque es así, o sea, ellos todos lo quieren volver circo, todos lo quieren volver show. Y la justicia tiene que ser cuidadoso con esto. Tenemos un problema real de mucha gente que está siendo parte de la violencia, no solo mujeres, hombres incluso, están siendo parte de violencia. Hay muchísimas relaciones tóxicas que hay que romper con eso. Y a la justicia, creo, lo que menos les conviene en estos momentos es dejarse distraer por ese tipo de cosas. A mi entender, la justicia no puede entrar en ese juego de esa gente. ¿Usted quiere ganar el View? ¿Usted quiere ganar el Rating? Perfecto. Gáneselo. Busque otro escenario, pero en esto, esto es algo serio. No vamos a estar en churcha, no vamos a estar en show, no vamos a entrar en circo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento convulso, el sistema judicial está tratando precisamente de limpiarse, y ese tipo de cosas a esta hora me la encuentro improcedente, para mí. Para este que está aquí, no sé para usted. No, no, imagínate, imagínate cómo está el país con este sonido de Yailín y Tecachi. Esto todo se convierte en un circo, realmente. Amén. Gracias.